familia bendiciones espero que estén súper pero súper bien bienvenidos una vez más a nuestra vida y hoy vamos a hacer muchas cosas y quiero queremos que nos acompañe en el día de hoy así que usted acompáñenos porque esto es un nuevo blog bueno hoy es domingo y se supone que ayer bueno hoy es domingo y se supone que en el día de hoy mi esposo cortará el pasto es lógico que hoy voy a cortar el pasto porque hoy está lloviendo Diego me dijo ayer bueno mañana voy a cortar el pasto y después se echa rey y me dice sabes que sabes por qué yo mañana voy a cortar el pasto verdad porque mañana va a llover y yo a María no no va a llover nada más seguro que llover este día exacto y si está lloviendo porque nunca me vas a conseguir el weather y ya me dejo de cosas verdad estamos en el 2021 Diego es que aquí en Puerto Rico no se acostumbra a chequear el weather allá en Estados Unidos nosotros lo hacíamos mucho por el frío y todas las cosas bueno anyways hoy es domingo y lo único que teníamos que hacer era cortar el pasto yo iba a lavar ropa y yo tenía que hacer una entrega de una orden unas velas que ya las tengo por ahí y que las voy a entregar en Villagra tienes que hacer lo estábamos haciendo vamos a hacer exacto y este nada pues se nos ocurrió ya que no íbamos todos se nos ocurrió o se te ocurrió se me ocurrió que lo que íbamos a hacer mañana lo hagamos hoy porque anyway tenemos que ir para el área metro así que pues hoy queremos ir a Ikea a mirar y a chequear una cosa que necesitamos a comprar y usted nos va a acompañar así que vamos a hacer lo que vamos a hacer mañana lo vamos a intentar hacer hoy si podemos vamos a ver hoy tenemos un problema que estamos llegando a Ikea pero nos acaban de llamar para invitarnos a comer un rico arroz blanco con fricassé de cabros y nosotros acabamos de comer en Wendy's y mira cómo se llena la pancella y la voy a llenar más ahorita ese es el problema que voy para allá vamos a ver fricassé aleluya ay dios mío qué rico y nada pues vamos a ver si está abierto porque en la página parece que no está actualizada Ikea de Payamón aquí en Puerto Rico abrió el pasado 29 de septiembre pero parece que todavía no está actualizado de que en google maps está abierto así que vamos a ver a ver si hoy domingo está abierto ya estamos llegando ya estamos llegando ¡¿quién es esa? yo sí barra Oye, no sigas palpitaciones, papi Se complican los dilemas Y tú sabes lo que te pasa, tú sabes por qué te pasa El Ops Por no esperar instrucciones Lo bueno no es igual a la excelencia, así que con paciencia espero a mi cochillita, mi amor Yeah Pusheleia, el tío Jaydan Bueno, se supone que sea ahí No, esto es para recoger, ¿verdad? ¿Tú crees? Sí Bueno, pero voy a... No hay parque, aquí no hay ni parque Muebles y decoración, Diego, tiene que ser aquí Yo me vas a preguntar, a ver... ¡Llegamos! A gastar chao Escuche A gastar chao Brutal nuestra edad Aquí a Ikea, nos encantó Todo lo que tienen Brutal, brutal Lo que tienen es un tipo diciendo, aquí no es ¡Ja, ja, ja! Se supone que sea ahí Sí, Santa Rosa, amor, lo dice ahí Su primera vez con mascarilla Y no se la ha quitado No se... No se... No... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.